Hace algún tiempo Me preguntaba un chiquillo Por el significado De la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Con el alma y la garganta Le dije así Flor de barrio Hermanito Patria Son tantas cosas buenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video